Bienvenidos a Oasis de Amor. Presentamos noticias y actividades de nuestra iglesia. Te informamos del primer retiro Encuentro con Dios del Año, del 22 al 24 de febrero. Comunícate con la hermana Nidia Rodríguez para inscribirte. Y recuerda, nunca más serás el mismo. La Iglesia Oasis de Amor Presenta la visita a nuestra congregación del apóstol Marcelino Sojo. El que está con ustedes y el que está en el mundo. El código que tenemos nosotros no es un código mediocre. Nosotros no tenemos un ADN mediocre, inconstante. Tenemos el ADN penetrador que revienta la religión, que revienta la brujería, que revienta el humanismo, que revienta la mediocridad. Nosotros tenemos el ADN de un Cristo que en 1260 días derrotó al sistema. Sábado 9 y domingo 10 de febrero, lanzando a los escogidos un desafío que cambiará el mundo. No te pierdas nuestra primera Vigilia Congregacional de 2013, viernes 22 de febrero, bajo el tema Investidos del Poder desde lo Alto. Desde las 10 PM. Ven y sé lleno del poder para hacer su obra. Ya estamos transmitiendo nuestro programa radial por la estación Alma Visión 87.7. Nuestra pastora Ana Vargas estará ministrando este espacio radial los viernes a las 11 y 30 AM. Por este medio queremos invitarte a ser partícipe de la bendición de este ministerio radial con tu aportación para el mismo. Comunícate hoy mismo con el hermano Luis Nieves y o la hermana Huilde Alvarado para comprometerte con tu aportación. Oasis de amor, donde saciarás tu sed. Visítanos en www.oasisdeamor.cc o en Facebook. Conéctate con nosotros y envíanos tus saludos, comentarios y peticiones de oración. ¿Sabías tú que ahora puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestra página web? Con un solo clic sobre donaciones y utilizar nuestro servicio de Paypal. Una gran oportunidad para sembrar en nuestro ministerio. Hemos presentado noticias y avisos de Oasis de Amor. Oasis de amor, saciarás tu sed.